¿Qué tal a todos? Los conflictos bélicos denigran hasta un grado preocupante el valor de la vida humana. En este terreno, vida precaria, el valor de la vida humana, es también una construcción política. La clave está en entender que toda vida humana es igualmente valiosa y debe ser reconocible como tal. Y independientemente de las circunstancias políticas que la rodean. Quizá lo primordial sería distinguir entre duelo y pena. Nosotros podemos sentir pena por poblaciones que han sido arrasadas por la guerra, sin que por ello sintamos un auténtico duelo. Si nos hacen creer que la vida de alguien era una amenaza para la vida de los demás, entonces no reconoceremos esa primera vida como tal. Presto mucha atención a los poemas que escribieron a los presos. El gobierno destruyó gran parte de esos poemas para que no llegaran a la opinión pública. ¿Qué ocurriría si todos esos versos llegaran de un modo masivo a la población?